El hijo de los hijos de los hijos de Dios Muy bien. quita jimena para que aportan y para auto evolution jehová jiré que significa jehová jiré hasta roger o paseja no significa dios proveerá sea como ya no que sea con los churros que están en hacia comar camisa cuya quita lisbeth bienvenida hermana y gracias mi madre hermana mario muy buenos días y un cordial saludo también a todos mis hermanos que siempre están en sintonía de la radio lo que es radio san gabriel no hay por las diferentes provincias también también los que están viendo allá por a través de las redes sociales bueno nosotros somos la empresa auto evolution jehová jiré jehová jiré significa dios proveer a mi hermana tras para todos aquellos también que tal vez que significará jehová jiré o todo eso entonces dios proveerá bueno mis amados comentarles nosotros con la empresa auto evolution jehová jiré compramos lo que es todo tipo de movilidades aquellas movilidades que se encuentren chocados que se encuentren volcados estén siniestrados se encuentren con deudas estén sin deudas nosotros lo compramos a un precio justo y razonable la empresa se hace cargo lo que es también de la parte de la asesoría legal si en alguno de los que están viendo o están escuchando dice tal vez me falta algún documento todo eso entonces también la empresa cuenta lo que es con esa parte de asesoría legal y nosotros le apoyamos también para que pueda completar lo que es la documentación también también Kuliaquita humarek arst amcha humarek arst amcha humarek arutrake ukamax haere kuliaquita ximena kamsawais nas auto naka machaka kiti aneo merek esakuna innesa mokéntatas alt asipto sesena kuliaquita marie azkiburukipan huma takiisa nana katakiisa takpachradio isht ibiri naka takisa no el programa Marcas, Nairar, Irtañani, Uxan, Kastan, ¿no? Igual es un equipo para que el programa sea, primeramente, en el monaracto, en la provincia de Pacharo, Etorralde, Branz Tamayo, Saavedra, Muñecas, Laricaja, Camacho, Sudyungas, Caranavi, Noryungas, Los Andes, Murillo, Ingabi, Umasuyos, Pacajes, Gualberto Villaruel, Aroma, Inquisivi, Mancucapac, y provincia de Luaiza, Naya Uxatatua, Cullakita Mari, provincia de Luaiza, Luribay, Durashnitos, hoy. Ah, en esta. Como Arunta Taptawa, Takpacha Radio, este irinaca. O Ali, que pone Cullakita Jimena, o como tu pasa hasta Arunta Oyerak, Takpacha. A ver, Caukarusa, Echaxarauais, ¿dónde los ubicamos, hermana? Bueno, ¿cuáles son los requisitos? He aponido a Quiñani, adelante, hermanita. Así es, claro que sí. Bueno, todos los que están en sintonía, están escuchando la radio, pues los requisitos que deben presentar aquellas personas que están interesadas para vender su movilidad son el RUAT, la póliza de importación y lo que es la resolución de tránsito. Ahora, si es que le falta alguno de esos documentos, tal vez lo he extraviado por, no sé, tal vez debe pasar algo, entonces también la empresa se hace cargo de esa manera, nosotros le apoyamos también de esa manera. Y ahora también nosotros contamos lo que es con grúas, un servicio de grúas, que eso es totalmente gratuito, nos trasladamos a lo que es a las diferentes provincias, otros departamentos, de igual manera, se ha hecho también lo que es la compra de las movilidades, allá lo que son por Santa Cruz, Oruro, lo que es Cochabamba, también a los diferentes nueve departamentos, también lo que es a las provincias. Y el servicio es totalmente gratuito, no tiene lo que es un costo alguno, no afecta lo que es al precio, al monto ofertado que le da la empresa al momento de la compra del vehículo. Ahora, en la ciudad del Alto, nos pueden encontrar lo que es en la zona Rosaspampa, en la avenida final Cívica, en la rotonda, lo que es carretera Oruro del Puente Bolivia, a mano izquierda, ahí está lo que es la empresa Auto Evolution Jehová Giré, de la parada 140 del minibus, usted llega ahí a la parada y entonces ahí a mano izquierda se encuentra lo que es la empresa. Ahora también tenemos lo que es una sucursal, de igual manera, está ubicada en la avenida Cívica, entre las calles 4 y 5, al lado del Banco Diaconía, en la zona Villa Tejada Rectangular de la Plaza Obelisco, bajando unas tres cuadras ahí abajo, ahí nos encontramos, mi madre, hermano. ¿Cuál es el número de teléfono? ¿Dónde les pueden escribir, llamar, timbrear? Claro que sí, ustedes se pueden contactar lo que es al 73-20-00-96 o al 76-70-80-00. Nuevamente les reiteramos, 73-20-00-96 o el 76-70-80-00. A esas líneas se puede comunicar ahora por vía WhatsApp o por vía llamada normal. Ahora, si en caso de que alguno tal vez no tiene algún crédito, todo eso, uno nos da una timbrada y nosotros le devolvemos lo que es la llamada también. Claro. Mualikiwa, Cullaquita, ahora tenemos premios, a ver, ¿qué tenemos que hacer para obtener el overón, el baloncito, aquí tenemos una tacita, la gorrita, la mantilla también y ahí una polera? Claro que sí, a ver, tal vez algunos tienen esa duda y esos premios, ¿de dónde es? ¿o qué es lo que debo hacer? Es muy sencillo, mi hermana Mari, lo que es, si nos vende lo que es la movilidad a la empresa, tiene tal vez esa confianza, todo eso, usted puede llevarse lo que es cualquiera de estos obsequios, ya puede ser lo que es la gorrita, aquí tenemos lo que es la tacita también, que está obviamente todo lo que es con el logo de la empresa de Auto Evolution aquí tenemos el overol también, ahí están las pantallas si lo pueden ver, la polera también, para aquellos que les gusta el fútbol, todo eso, tenemos también el balón, ahora tenemos para aquellas hermanas también lo que es la mantilla, exacto, ahora que está haciendo tanto frío, entonces ahí tenemos lo que es la mantillita, bien identificada, bien identificada, ahora pues como empresa mi hermana Mari, nosotros queremos obsequiarle lo que es esta mantilla, que súper, a ver aplaudan muchachos, aplaudan, hermana Mari, ay gracias hermana, a ver me voy a poner, cómo voy a lucir, porque me hace mucho frío a mí, aquí hace frío, ahí está, así ya te va a calentar, ahí está, ahí está, mira, ya estoy identificada y todo, eso, ahora ya eres parte de la empresa Auto Evolution Jehovachire, ya tengo, ya tengo mi obsequio, pero ahora solo que tengo que volver a, tengo que vender un auto, pero tengo que ver, a ver cómo, y quiero ganarme yo, el balón, el balón, tienes que traer tu movilidad, gracias cuyaquita Lizbete, mi hermana Mari, entonces, si como mencionaba anteriormente, aquellas personas interesadas que quieren vender su movilidad, automáticamente se lleva lo que es cualquiera de estos obsequios, puede escoger tal vez la polerita, la tacita, la gorrita, el overall, lo que es para trabajar también, no, a ver, no vamos a mostrar, eso está bien, no, para ir a trabajar de albañil, de mecánico, o hacer algo en la casa, es necesario, no, exacto, así es, mi madre, del Manamaria, así que si tú tienes tu movilidad, nos vendes, te llevas también al overall, ya, que bien, ahí está, ahí está, la, 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 La gente es el plan de la tierra donde está realizando la tierra. La tierra se alcanza a la tierra y a la tierra. La tierra se alcanza a la tierra. Si, a los niños no están en la tierra, no están en la tierra. Los niños se han oído. Los niños se han oído. En el momento en que la gente no hace falta, no hace falta, no hace falta, no hace falta. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.